La gente en Estados Unidos, la gente que nos está viendo allí, la gente que nos está viendo ¿Dónde estamos compadre? ¿En esta cámara? Ok, toda esa raza que está en los Estados Unidos, que sufre, que trabaja Toda esa gente que sufre porque quiere progresar Hasta allá, un saludo de parte de nuestra gente, de nuestro pueblo, nuestra tierra natal Las Juntas de Poturo Y esta canción, porque sé que se quieren regresar a comer esas tortillitas hechas a mano Ese chilito del molcajete que tanto extrañamos por allá Cuando ya solo nos echamos una hamburguesa que hasta nos da diarrea Por eso digo, yo estando en Estados Unidos, ya me voy Mi gente, vamos a aventarnos un trago Y un grito que se escuche para toda nuestra gente en los Estados Unidos Yo estoy acá, muy lejos donde nací Cruza el río Bravo para poder llegar aquí Mi madre santa, su bendición puso en mí Y mi reina amada, un beso me dio al partir Y como dice Yo, a la tierra donde nací Extraño a mis viejos y a mi amada que te espera Y como dice Yo, mis amigos me tengo que ir Realicé mis sueños Realicé mis sueños Y en mi pueblo quiero morir Si me muero Yo quiero que me lleven arrastrando Que me lleven en una caja Pero llévenme para México Y como podemos Como podemos olvidar Esos gallos Que por la mañana nos han de cantar Y como podemos olvidar Esos grillos Que por la noche nos han de arrullar Cuando en Estados Unidos Solamente escuchamos Sonidos de patrullas Que de ese país Nos quieren sacar Cuando solamente lo que hacemos Para ese país Es trabajar Y este sudor de la frente De toda mi raza De verdad Como sufren Como los corretean Cuando lo único que hacen Es enriquecer más ese país Por eso digo Que regresarme a mi país México Es una bendición Por eso digo Y quiero que me acompañen Somos mexicanos Y esta frase tan bonita Como México Como México Como México no hay dos El canto de los grillos Por la noche me han de arrullar Y por las mañanas Los gallos me cantarán Y por las tardes Los juegos me esperarán Y con mis amigos Al cerro vamos a sembrar Como dice Yo A la tierra donde nací Extraño a mis viejos Y a mi amada que me espera ahí Como dice Yo Mis amigos Me tengo que ir Realice mis sueños Y a mi pueblo Quiero morir Y que nos enviaran En las juntas de futuro Muchas gracias